Cuando te pones a analizar lo que le espera en un futuro próximo a El Salvador, políticamente hablando, ya que se acercan las elecciones presidenciales este próximo febrero del 2019, te das cuenta de que El Salvador va a seguir comiendo mierda. Que no le esperan nada bueno, porque los tres candidatos, los tres aspirantes a ganar la presidencia son una firmita los hijos de su mamá y su papá. Porque la gente, la gente en El Salvador, ya en estos tiempos donde tiene acceso al internet, donde puede autoeducarse, puede llenarse la cabeza de información para hacer o crear una sociedad que sea crítica, analítica, que piense críticamente, no. Se ponen a ver mierda y ponen sus esperanzas en los mismos partidos de mierda que los han tenido sumidos en la miseria por décadas. Veamos los tres candidatos que aspiran a ganar la presidencia. Miren el candidato trincolor. Si bien es cierto que no ha sido un parásito que ha vivido de la política y que es un empresario exitoso, se metió a correr o se metió a la política a correr bajo la bandera del partido con más índices de corrupción en el país, como es el partido Arena, donde sus integrantes han recibido sobresueldos, han robado dinero, lo cual da una mala imagen. Y a saber qué clase de rata va a ser si es que llega el presidente. Miren el otro, el rojito. El rojito, el candidato rojo, ha sido administrador o administró una institución del Estado donde lo que hacían sus empleados ni él se daba cuenta. No sé si era idiota o cómplice. Porque, miren, él dice que nunca se dio cuenta de que a la Michi, la mujer de Funes se le dio una visa diplomática, un permiso diplomático para salir del país y él ni cuenta se dio. Puta, y si llega el presidente, la vamos a... Vamos a estar cagados. Miren el otro, el otro, el Celestito, el Power Ranger Cular, turquesa. Ese maje ha sido un parásito de la política, que ha vivido de la política bien y quiere seguir viviendo de la política. Y está corriendo bajo la bandera de otro de los partidos que es sinónimo de corrupción. Y tiene el descaro este maje y todos los que lo apoyan de meterse a decir, devuélvan lo robado a otro partido cuando el dinero que están pidiendo que se devuelva, ese dinero lo ocuparon para fundar o crear el partido por el cual él va corriendo para presidente. que Dios tenga se apiade del Salvador porque su gente, en lugar de autoeducarse, lo que buscan, se les hace más fácil hacerse el papel de víctima en lugar de autoeducarse y dejar que otros quieran solucionar los problemas. Pero no está mal que busquen que alguien les resuelva los problemas, lo que pasa es que están queriendo y dándose paz a ellos solos de que a los que quieren, a los que más suenan para que les vengan a resolver los problemas, han sido parte de los mismos que los han tenido hecho mierda por décadas. que Dios bendiga y ayude al Salvador solamente.